Bien, hola, ¿qué tal, madridistas? Recordad dejar like y suscribiros a este canal. Vamos con la noticia de hoy porque, ojito con esto, uno de mis grandes deseos futbolísticos es que Davis pueda jugar en el Real Madrid, ya que, viendo cómo estamos en el lateral de izquierdo, no vendría bastante bien, pues Tuchel ha soltado una información muy interesante diciendo de que, ahora mismo, Davis se está intentando renovarle, pero está rechazando ofertas de renovación. Ojito como esto siga así, porque, si esto sigue así, hasta 2024 le faltaría un año de contrato. Y ahí el Bayern se va a poner nervioso de que no renueva el Madrid. Ahí es cuando tendría que aprovechar, bueno, meter presión, una oferta para intentar ficharlo porque sería algo muy positivo para nuestro equipo. Otro jugador físicamente muy bueno como es Davis, que es una bestia, nos vendría de perlas para el lateral izquierdo cuando saquemos, como sea, a Fernand Mendy, que va cada vez para abajo sin retorno, por lo que parece. Sería un fichaje espectacular. Tampoco sería muy caro con un año de contrato. El Bayern tampoco lo vendría demasiado carísimo, así que sería algo maravilloso de ver. El Bayern es un fichaje espectacular.